No estoy siempre en el computador. Necesito uno que me sirva para todo. Que corra a la velocidad de mis juegos. Uno que pueda exigir al máximo. Que sea liviano y con autonomía para todo el día. Si sabes lo que quieres, sabes qué computador necesitas. Comenzó la Semana de la Computación en Falabella. Encuentra el tuyo en falabella y falabella.com